3. La experta real Angela Alevin afirma que el príncipe Harry no se separará de la familia porque están preocupados por su salud mental y no quieren excluirlo. La reina no cortará al príncipe Harry porque su familia esté preocupada por su salud mental, afirmó un experto real. La entrevista de Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey y las conversaciones de seguimiento con el presentador del programa de entrevistas tienen que ponerlo en curso de colisión con la familia real. Durante la infame entrevista de Oprah en marzo, la pareja real acusó a un miembro de alto rango de la familia de Serracis. Mientras hablaba con Oprah en Apple TV recientemente, el duque de Sussex acusó a su familia de mostrar total negligencia por sus problemas de salud mental y afirmó que el príncipe Carlos lo hizo sufrir. Pero a pesar de que la relación entre el príncipe Harry y la familia real parece ser más tensa que nunca, la experta real Angela Levin cree que no se cortará. La señora Levin tuiteó, mi opinión es que la familia de Harry en Londres está muy preocupada por su salud mental y cree que cerrarle la puerta real en la cara podría tener consecuencias devastadoras. Punto. El observador real estaba respondiendo a otro usuario que comentaba si era demasiado tarde para que Harry y Meghan regresaran a la familia real. Esto ocurre cuando el príncipe Harry admitió que entraría en pánico si se topaba con la reina en los pasillos del palacio de Buckingham en imágenes redescubiertas. Bromeó sobre tener miedo de su abuela antes de hacer las maletas y mudarse a los Estados Unidos con su esposa. También se afirmó recientemente que la reina encontrará el comportamiento de Meghan Markle y el príncipe Harry deplorable. Richard Fitzwilliams, comentarista real, lamenta que las acusaciones de la pareja perjudiquen a la familia real. La reina habrá encontrado la forma en que los sus ex han manejado las cosas, creo, deplorable, dijo al Daily Star. También se dice que la controvertida entrevista televisiva con el presentador del programa de chat sirvió para ampliar la brecha entre Harry y el príncipe William. Los informes dicen que el duque de Sussex no se fue en buenos términos con su padre después de regresar de Estados Unidos para el funeral del príncipe Felipe. La pareja ahora parece haber sido desairada por el sitio web de los reales, después de haber sido trasladada debajo de los huesex. El duque y la duquesa de Sussex ahora aparecen debajo del príncipe Eduardo y Sofíe. ¡Gracias!